Pero ¿cuál es la diferencia entre un cese al fuego y una pausa humanitaria? La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas, OCHA por sus siglas en inglés, recalca que no hay una definición universal de lo que significa un cese al fuego, pero en términos generales es una suspensión de las hostilidades con un acuerdo formal en donde se especifica la fecha, hora y periodo que estará en vigor, las zonas geográficas protegidas, las actividades militares prohibidas y también permitidas, y las modalidades de monitoreo para verificar su cumplimiento. Este puede realizarse en miras a la resolución del conflicto. Mientras tanto, la pausa humanitaria la definen como el cese a las hostilidades temporal con fines meramente humanitarios. Se suele presentar por un periodo determinado en un área geográfica específica. El secretario de Estado, Antony Blinken, cree que un alto al fuego en el actual conflicto permitiría que jamás se organice para realizar más ataques. Y es que el cese al fuego tiende a ser más a largo plazo y como parte de un proceso político en miras de llegar a un acuerdo. Mientras que la pausa está enfocada en proveer ayuda humanitaria a quienes la requieren.